¿Cómo se llama la inflamación de la boca? Estomatitis Muy bien, estomatitis De la faringe Laringitis Laringitis Farigitis, listo De la lengua Glossitis Muy bien A ver esta, de los labios Acuérdense que en la clase pasada El prefijo para labio En realidad les expliqué El labio leporino ¿Cómo se llama la inflamación de los labios, colegas? ¿Por qué es glossitis o qué? No, glossitis es la de la lengua Acuérdense que El labio leporino Se llama Keylossitis Teniendo en cuenta eso ¿Cómo se llamará la inflamación de los labios? Keylitis Muy bien, keylitis La herencia Gingibitis Muy bien, gingibitis La de las tonsilas Tonsilisis Y la del paladar Paladar Esta no tiene Mucho misterio Téngalas ahí presentes Listo, vamos a hacer algo A ver si se puede ¿Cómo se llama? Pues si no Entonces lo seguimos haciendo Como lo he venido haciendo En este momento Estoy cargando la presentación A ver si la dejan Me dicen Si ya la ven O si alguien no la ve Es una presentación En rojo con blanco Que dice Inclamación de la cavidad oral ¿Listo? Porque es que yo he intentado hacerlo Y a veces se puede Y a veces no Como para que Puedan verme la cara Para que está pendiente De chat desde el computador Y no tiene que estar en el teléfono Para no tener que proyectar Directamente la pantalla Sino que se proyecte la presentación ¿Hay alguien Que no vea la presentación? Profe, a mí me aparece Como cargando Ah, bueno Vamos a esperar un momentico Que le cargue ¿Listo? Salud Estás cuidados Profe, yo no veo la presentación Yo ya la veo ¿Ya la ven? Venga la mente A tanto que me están Le doy la llamadera A todo el mundo Perdón Salud Buenas tardes Ah, que más tengo Le doy la mano Bien Si se me da cuenta Bien Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Listo muchachos Qué pena Ya pasó Lo de la llamada Una pregunta ¿Ya a todos les cargó la presentación O a alguien no le cargó la presentación? Es que a veces no les... No le ha cargado No le ha cargado No señor Lo veo a usted nada más Listo Entonces Eso siempre pasa Entonces hagamos acá Como venía haciendo antes mejor Para que salga directamente La pantalla Y así me aseguro Que todos vean Porque o si no A veces se puede A veces no Listo, Profe Muchas gracias ¿Ahora sí la logra ver? Sí señor Suena que me salga aquí Karen Listo Listo Colegas Vamos a empezar Entonces Vamos a ver Unas enfermedades infecciosas Importantes En la cavidad oral Y vamos a empezar Por las estomatitis vesicular Que afectan Principalmente A los rumiantes A los porcinos Y en algunos casos A los equinos Ya que voy Recuerden ustedes Que una vesícula Es una lesión Bien delimitada Llena de líquido En este caso Líquido Ceroso En caso Que no se acuerden Que es una vesícula El mejor ejemplo Es Cuando uno se quema Que se forman Esas ampollas O vesículas Cuando uno compra Zapatos nuevos Y se los estrenan Que se le forman Esas bolitas llenas De agua Que uno llama En realidad Son vesículas Entonces Si son lesiones De menos de un centímetro Se llaman Pápulas Si son lesiones De más de un centímetro Se llaman Vesículas Probe Me repite el nombre Cuando son menores Pápulas Pápulas Cuando son menores De un centímetro Que son chiquiticas Y vesículas O ampollas Cuando son De más de un centímetro Tenga en mente Son lesiones Bolitas Delimitadas Llenas de litio Hacen parte De la inflamación Feroz Básicamente Son bolitas De edad Que se pueden dar Por trauma O necrosis Del epíteto De estas estomatitis Vesículas Hay dos Que toca hablar Sí o sí Y que son Muy Muy importantes Una Es la fiebre Actosa Que en inglés La fiebre actosa Se llama Food and mouth disease La enfermedad De la boca Y de los pies Y quiero que tengan En cuenta Y esto No se les puede Olvidar En la vida La actosa Le da A los rumiantes Ovinos Y bovinos Le da A los porcinos Pero no Le da A los caballos Los caballos No les da A la fiebre actosa Hay una patología Muy parecida Que se llama Estomatitis Vesicular Que causa Lesiones Muy parecidas A las de la Actosa Pero que le da A los rumiantes A los cerdos Y también Le da A los caballos Ojo A los caballos No les da Tosa Pero si les da Estomatitis Vesicular No se les vaya A olvidar Ya vamos a hablar De las enfermedades Que les va a decir Por qué La importancia Entonces Empezemos Con la Señora La Estomatitis Vesicular También le da A porcinos Sí señorita A porcinos A rumiantes Y a caballos Mientras que La sosa Le da Solo a rumiantes Y a porcinos La fiebre Astosa Colegas Es una enfermedad Viral Causada por un virus De la familia Picornaviride Y de la familia Aptaviris Es un virus ARN De cadena simple Con Envoltura Cuando un virus Tiene envoltura Esto Le otorga Ventajas Pero también Le otorga Debilidad ¿Qué Ventajas Le da A un virus La envoltura? Protección En el sistema Inmuno Algo Bueno Primero Sí Puede Evadir La inmunidad Humoral Pero algo más Tiene que ver Con el ambiente Que le permite La envoltura A un virus Cuando está En el medio ambiente Resistencia Al ambiente Exactamente Los virus Con envoltura Son resistentes Al sol A la defecación Porque la envoltura A los protege Pero también Los virus Con envoltura Tienen una Gran Debilidad Y yo creo Que todos Han escuchado Que el coronavirus Critica Tanto show Con el coronavirus Que es un virus Con envoltura Y el hecho Y el hecho De que tenga Envoltura Permite En parte Que haciendo Algo Se puede Eliminar El virus O controlar El virus Que debilidad Tienen los virus Con envoltura Y que ventaja Tiene para uno Que un virus Tenga envoltura Tiene que ver Con neutralizar El virus O eliminar El virus Cuando un virus Tiene envoltura Con que se neutraliza O con que se elimina Y es algo Que a uno Le dicen A toda hora Que haga Para evitar Contagiarse De coronavirus Con el alcohol El uso De jabones Muy bien A las dos Coleguitas Tienen la razón Los virus Con envoltura Muchachos Son Susceptibles A los desinfectantes Y a los jabones Porque Los jabones Y los desinfectantes Rompen la envoltura El virus Colasta Y desaparece O que uno puede decir Que un virus muere Que los virus No están vivos Ni muertos Ellos son ahí Como unos muertos Son como un estado Ahí Raro De la naturaleza El problema Con la tosa Colegas Es que tiene Una elevadísima Mordibilidad Por si no lo saben Morbilidad Son los animales Sanos Que se enferman La morbilidad Puede llegar A ser Casi De 100% O sea Que si ustedes Tienen un ato Y por alguna razón Llega un animal Con fiera Todos se les van A contaminar Y se van A enfermar La mortalidad Es baja Suele ser Del 10 Al 15% No es alta Y viene Más que todo Asociado A complicaciones Secundarias El problema Con la tosa Es que como Todos los animales Se van a contaminar Y se van a enfermar Va a generar Pérdidas Económicas Y hay una razón Cuando un animal Tiene una enfermedad En la boca Que no hace Porque le duele La boca No come No come Muy bien El hecho De que no coman O de que vean Restringido El alimento Pues va a ser Que los animales Se envolven Más despacio Pierdan peso Y sufran Graves Pérdidas Económicas Este es el problema Con la tosa En algunos casos Puede haber animales Que sean Portadores Sanos Y aquí Voy a hablar Un poco De los corcinos Y de los ovinos En los corcinos Y en los ovinos La enfermedad Es menos grave Que en los bovinos Entonces si ustedes Tienen una finca Con todo Con oveja Ese es mi sueño Cuando yo me aburra De vivir Voy a comprarme Por ahí unas 10 hectáreas Y tengo No sé Dos vacas Dos cerdos Tres ovejas Así es como el sueño Que yo tengo Vamos que ustedes Tienen una finca Con todos los bichos Y puede que les llegue Un porcino asintomático O uno vino Por ahí Con dos o tres Susferitas Que uno no se da cuenta Ellos sirven Como diseminadores Principalmente Al animal Que más duro Le da Es a los bovinos Un bovino Se puede contagiar Por muchas vías Ya que hoy Cuando una vaca Tiene una vaca Tiene una vaca Tiene una vaca Tiene una vaca Ya sea sintomática O asintomática Va a liberar virus Por la saliva Por descarga Por descarga nasal La misma piel Que se descame La animal También va a estar Llena de virus Las úlceras O las vesículas Que tengan la boca También van a estar También van a estar Llenas de virus Las úlceras Que se formen En la piel También van a estar Llenas de virus Puede haber En algunos casos Virus En la leche Virus En el semen En la orina En las heces Hasta en las descargas Vaginales En algunos casos Puede haber abortos O pueden nacer Animales que van a estar Persistentemente Infectados Entonces Esa vaca Va a estar Liberando Virus Por todo lado Y ahora Acá viene Lo interesante Otra forma De contagio Es por fómites ¿Qué son fómites? Como Vectores Pero O sea No seres vivos Sino como El agua Muy bien Vías No vivas Esa es la palabra No son seres vivos De transmisión Botas Llantas De los carros Camiones Oberoles Sucios Guantes Mangas De palpar La gente que palpa 500 vacas Con una sola manga Está por ahí Una vaca Con paratuberculosis Con una vaca Y se la prende a todas Estas son fómites Agua Todo eso Muy bien El virus Muchachos Entra Principalmente Por vía respiratoria Aunque también puede entrar Por vía oral Pero la principal vía Entrada es respiratoria Va a los pulmones Se replica en pulmones Se replica en tejido Linfoide Y tenemos Un estado De viremia Que es viremia El virus Muy bien Y el virus Después De incubarse Y replicarse En pulmón Y en órganos Linfoides Esa incubación Dura entre 48 a 72 horas Va a haber Un estado De viremia Y el virus Se va A Diseminar Por todos Los Epitérios Cuando me refiero A todos los epitérios Es Todos Los epitérios Sin embargo El virus Tiene prioridad Por El epitério ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No puede ser por repetir eso? Claro que sí Una vaquita Está infectada Libera virus O Un colega Con el overol sucio O con el carbo sucio Llega lleno de virus El animalito Susceptible Adquiere el virus Por vía Oronasal El virus Se replica Se replica en los pulmones Se replica en los ganglios Limpáticos Hay un periodo de incubación Más o menos De 48 a 72 horas Después el virus Va a la sangre Hay un estado De viremia Y ese virus Se va a depositar En todos Los epitérios Todos 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 los epitérios Miren acá Acá tengo los dibujitos Entrada Diseminación Viremia Tejido Linfoide Epitério Profe En qué tipo de células Se reproduce Ese virus Así ya le voy a contar Hermano Cuando él llega A los epitérios Empieza a reproducirse En las células Epiteliales Basales Y en las células Epiteliales Del estrato Escamoso Yo le voy a mostrar Fotos micro y todo Porque esto es muy interesante El virus Tiene afinidad Por el epitelio De la boca De la lengua De la piel Y en algunos casos Puede replicarse también En glándulas Principalmente En glándula mamá Profe Dijiste que se replicaba En las células epiteliales Basales Y cuáles otras Células epiteliales De cavidad oral Lengua No, pero el estrato O sea Ah, ya Justo eso les voy a mostrar Acá tengo la foto De histología El virus Se replica Estos son Estos son Una mucosa oral Y esto es una piel Ambas les pasa lo mismo El virus Va a replicarse Y va a causar Necrosis De las células Del estrato Basal Y del estrato Escamoso Espinoso Perdón Del estrato Basal Y del estrato Espinoso De la piel Y de la mucosa ¿Verdad? Estrato Basal Y estrato Espinoso De la piel Y de la mucosa ¿Qué va a pasar Con esto muchachos? Es muy sencillo Cuando hay necrosis Del estrato Espinoso Y necrosis Del estrato Basal La piel Se despega Miren lo que Pasa acá Todo esto Es piel Necrótica Que se va Despegando Y a medida Que la piel Se despega Se va Llenando De edema Que es esto Que es Translúcido Y se forman Las vesículas Acuérdense El virus Se adquiere Por viado Lo nasal Se replica En fulmón Tejido Linfoides Hace Viremia Y después Se deposita En los Episterios Principalmente Piel Y Boca Y lengua Causando Necrosis Del estrato Basal Que es este Y del estrato Espinoso Que es este Eso genera Que la piel Se empiece A desprender Y se llene Esto de edema Generando Las vesículas Que les dije A ustedes Que son Como las Ampollitas Que se forman Cuando uno Compra zapatos Nuevos Y se los Estrena O Cuando uno Se quema Esas Vesículas Ay Por aquí Susana Me escribió Susana ¿Dónde? Ah bueno Me escribió Hace rato Qué pena ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Susana? Pues no Empiecen Todo como Un nombre El internet Tranquilo Siga Bueno Igual Me dice Yo repito Eso no Eso acá No es de embutir Tema Lo pendejo Sino que Todo el mundo Entiende Si alguno Que tenga Problemas Con el internet Me dice Yo repito Hasta que Quede O si quiera Lo despacio No pasa nada Entonces Esto que se ve Acá Transparente Es edema Esto que se ve Acá Es necrosis De licuefacción Del epitrelio Causado por el virus El problema No es A ese colega El problema Es que Esas vesículas Se rompen Y Se forman Úlceras Acuérdense Que una Úlcera Es una Pérdida En la Continuidad De un Epitrelio Las vesículas Generalmente No se ven Se ven Más las úlceras Pero ahora La pregunta es ¿Por qué Se generan Principalmente Esas úlceras En la boca En los pies O en la glándula Mamaria Sencillo Misalio Como este Epitrelio Está débil Y está Necrótico Y está Úlcera Y está Con vesículas En el momento En que la vaca Come pasto ¿Cómo come pasto La vaca? ¿Con qué coge El pasto La vaca? La lengua Con la lengua En el momento En el momento En que la vaca Va a coger El pasto Con la lengua Pues en el momento En que va a comer El concentrado O el pienso O a la mer La talecita Con la lengua Eso hace Una fuerza Ejerce una presión Sobre ese epitelio Que en un animal sano No debería pasar nada Pero como este animal Tiene necrosis Y tiene Vesículas Por el virus Ese epitelio Al momento En que le hagan Cualquier esfuerzo Se va a romper Y al romperse Se forman las frutas Cuando la vaca Va a coger El pasto Con la lengua Ahí está haciendo Un esfuerzo Por ese epitelio Y ese epitelio Va a dañarse Eso le va a doler A la vaca Y pues la vaca No va a comer Cuando la vaca Se mete el pastico A la boca Y empiece a masticar Ese pasto Le va a causar Lesión mecánica Sobre el epitelio Esas vesículas Se van a romper Ese epitelio Se va a romper Y se van a formar ¿Por qué Será que También Se pueden generar Úlceras En glándula mamaria? ¿Qué pasa Cuando una vaca De una ganadería De leche Tiene astosa? ¿Por qué será Que se forman Esas úlceras En glándula mamaria También? Por el momento De amontar A un Pues no sé A un Calígono Por el momento De extracción De leche También Pues también Se lastima El epitelio Muy bien Coleguita Eso es Ya sea Cuando el ternero Mama O cuando El Ordeñador Le va a sacar La leche A la vacita Eso ejerce Una presión Sobre el epitelio Y hace que se Desprenda Y por eso También En astosa Son comunes Son comunes Las lesiones En glándula Mamaria En vacas Lactales Así mismo Cuando la vaca Camina Y hace presión Sobre el casco Acuérdense Que el casco Es simplemente Un epitelio Modificado Es una uña Una piel Modificada Ya sea Cuando haga Fuerza En el casco O cuando haga Fuerza En las extremidades Para caminar Ese esfuerzo También va a causar Ruptura Del epitelio Y va a generar También Esas úlceras En las extremidades En casos graves Se pueden formar Úlceras También en esófago Y en prestómate Pero lo más común Es que sean Lesiones cutáneas Lesiones orales Y Lesiones En la lengua Yo nunca he visto Casos de fiderastosas Pero cuando dice Mi pasantía Uno de los que estaba Ya me contó Que le tocó un brote Y que a las vacas En algunas ocasiones Les caía la lengua Que eso es muy grave Y aquí va El problema De el astor Los animales Se mueren Por dos causas O porque no comen O Y ahora Esto me lo van a decir Ustedes ¿Cuál es el riesgo Con esas úlceras En la boca? ¿O qué puede pasar Para que esas úlceras Terminen así? Que les entre Una infección Por ahí Muy bien hermanos El principal problema Con la astosa Es que hay bacterias Oportunistas Que causan Sobreinfección De las úlceras Y me forman Astas Yo les había contado A ustedes Creo que se han entrepasado Con una asta Es cuando una úlcera En la boca Se sobreinfecta Mira acá Estas tienen fibrina Y tienen sudado Bacterias como Estreptococos Actinomises Actinobacillus Puso Puso Bacterium Treperella E.coli Las que ustedes quieran Por eso no las escribí Pueden ser muchas Causan Sobreinfección En esas úlceras Tanto las de la boca Como las de la lengua Como las de la piel Generan necrosis De los tejidos Blandos Y pueden llevar A ser quitado Ese es realmente El problema De la fiebre Astosa Porque si el animal Se recupera Ya adquiere inmunidad Y la enfermedad No le vuelve a dar El va a quedar Iluminando virus Más o menos Hasta unos 8 O 10 meses Pero ya no le va a Volver a dar La enfermedad Entonces El principal problema De la sosa Muchachos Es que todos Los animales Se van a contagiar Que a la mayoría Le va a dar Que hay pérdidas Económicas Y que pueden Haber por infecciones Bacteriales ¿Cuál sería El tratamiento Para eso? El mismo tratamiento Para los virus No tiene tratamiento Como pasa Con el coronavirus El único tratamiento Es Fusil sanitario Vacunación Y ya Y ustedes dirán ¿Por qué Es tan grave Esta enfermedad O por qué Es tan importante? Resulta Colegas Que hay una gran cantidad De países Que son libres De fibra astosa Sin vacunación O sea Que no Tienen el virus Y en caso Por ejemplo Que aquí en Colombia Hubiese un brote De astosa Que aquí en Colombia Han habido brotes Hace como unos dos años Hubo un brote En Santander Y en Casanare Creo que fue En Arauca Se cierran Todas las fronteras Económicas No van a recibir Ni animales En pie Ni carne Porque la astosa También se puede Depositar en otros tejidos Inclusive en el músculo Puede causar Necrosis del músculo Carciaco También en casos Muy graves Y ellos no van a arriesgarse A que les llegue Ese virus Entonces se cierran Por completo Las fronteras Económicas Ese es el problema Con la fibra astosa Colombia Es un país Libre De astosa Con vacunación O sea Tenemos el virus Y se vacuna La meta Obviamente Es Erradicarlo Y ser un país Libre Sin vacunación Hay unas zonas Creo que hay una Aquí en Antioquia O en el Chocón Que están enmarcadas En mapas de 2014 Es un poquito viejito Pero no es robé El ICA Yo sí sé Que San Andrés Es libre De astosa Sin vacunación Y acá también Hay unas zonas Libres Sin vacunación Pero la general Del país Es libre De astosa Con vacunación Por eso Se hacen los ciclos De vacunación Contra fibra astosa Y Importante Es que acá En Colombia Hay una zona De alta vigilancia Que es la frontera Con Venezuela Y es que resulta Colegas Que en Venezuela Tienen un problema Grave Con la fibra astosa Y Por esa frontera Meten Todo el ganado Y toda la carne De contrabando Que ustedes quieran Y el ICA Eso está todavía Más acentuado Por el problema Económico Que hay en Venezuela Y es más El brote De astosa Que hubo en Colombia Que llegó hasta Se generó Creo que en Santander Y se expandió Creo que llegó Hasta Cundinamarca Si no estoy mal Yo creo que No sé si ustedes Vieron las noticias Esa vez llegó Hasta Cundinamarca Ese brote Fue por ganado Que metieron De contrabando Por Venezuela Entonces El día Que les vendan Ganado venezolano Primero Traten de no comprarlo Porque eso ya tiene Muchos problemas Con astosa Acá el ICA Mal que bien Con todos los problemas Que tiene Las veces Se han habido brotes De eso Lo han sabido controlar Entonces Digamos que Por ese lado Bien Allá en Venezuela Yo hice mi trabajo De grado Sobre un poco De enfermedades Y en Venezuela La entidad Que es el ICA Que no sé Cómo se llama Es una No me acuerdo Cómo se llama Es una recocha Allá Si no hay nada De control Que ya tienen Problemas graves Con astosa Entonces Tengan en cuenta Eso Sin embargo Uno no diagnostica Astosa Si apelo Con las lesiones Macro y micro Porque ya vamos a ver Qué pasa con la estomatitis Vesicular Que es muy parecida Sino que para la astosa Toca también Hacer otras pruebas Para complementar El diagnóstico Se puede hacer ELISA Para medir Títulos de anticuerpos Contra fibra astosa Se puede hacer PCR Tomando muestras O hisopados Ya sea De las vesículas De las astas O tomando parte Del tejido necrótico Que se desprenda Y también se puede hacer Aislamiento viral Listo Pero eso generalmente Se trata de Más que todo Con PCR Y en esta sala Eso colega Es la fibra astosa ¿Hay alguna duda De la astosa? Profe ¿Cuál fue La otra prueba Que usted dijo Que no se utilizaba Casi ELISA PDR ¿Y cuál es la otra? Aislamiento viral Gracias Bueno Si no hay más dudas Vamos a la Señora Cuéntenme Se pueden tener Ambas enfermedades Al tiempo Pues Estomatitis Y astosa Si Si pueden estar Pueden coexistir Al tiempo Si señorita Eso puede pasar Bien Es una buena pregunta Y si puede pasar Que te dicen Las dos a las La estomatitis Vesicular Colegas A diferencia De la astosa También le da A los caballos Este virus Aunque causa Lesiones Similares A la astosa Y la Fisiopatología Es más o menos La misma Es un virus Diferente El virus Que causa La estomatitis Vesicular Es un virus De la familia Rhabdoviride De género Vesiculovirus Y es un virus ARN Simple Sin envoltura O sea Muere Rápidamente Cuando está En el exterior O en el ambiente Porque no tiene Una envoltura Que lo proteja Este virus Le da A los porcinos Le da A los ovinos E inclusive Muchachos Puede estar En animales Silvestres Y es más También como Dato curioso Esto Ognótico Le puede dar A un ser humano Pero causa Algo Diferente En animales De producción Las lesiones Son casi Las mismas Que si eras Todas Solo que Y yo si he visto Casos de estomatitis Vesicular El virus Es mucho menos Agresivo Que las todas Las lesiones Son más leves En centro Y suramérica Tenemos la estomatitis Vesicular Ese virus Si está acá Pero como les cuento Las lesiones No son tan graves Entonces No tiene Tanta importancia Económica Este virus Es muy interesante Porque todavía No se entiende Muy bien Cómo se contrae Lo que si se sabe Es que la presentación De esta enfermedad Es estacional O sea Está relacionada O hay picos De enfermedad En épocas Invernales Mientras que En verano La enfermedad Tiende a disminuir Por ahora Se cree Que la principal Causa de transmisión Es por Ectoparásitos Llámese insectos Llámese cábanos Etcétera Y los animales Silvestres Sirven como Reservorio Del virus Y como Amplificadores O sea Tienen el virus Pero no Desarrollan La enfermedad Entonces Va un zancudito Y pica Un ciervo Pica un ratón A un murciélago O un animal Asintomático O una mosquita Y después Van y pican O muerden A un caballo A una vaca A un cerdito O a un ser humano Y ahí es cuando El virus Entra Para que el virus Entra Tiene que Atravesar la piel El virus Entra Atravesando la piel También se ha descrito Se han descrito casos Donde animales Que tienen el virus Liberan secreciones Y otros animales Con heridas abiertas En la piel Se contagian Y contraen La enfermedad Entonces El virus Tiene que atravesar La piel Ya sea por Vectores Como los zancuditos Los ectoparásitos O por contacto directo A través de heridas abiertas Este virus Va a incubarse En el sitio De la herida En el sitio Donde se inoculó Va a tener Una epidemia Muy corta La incubación Dura más o menos 48 horas Antes que se me olvide La epidemia El virus Es bastante corta ¿Pero es cuánto? Qué pena 48 horas Aproximadamente Sí Eso es lo que El virus Se dura incubando En el sitio Donde se inocula Más o menos 48 horas Después El virus Va a diseminarse En sangre Va a una viremia Bastante corta Y Va a replicarse En todos Los epíteles Es bastante Parecido A la zona Se va a replicar En la cavidad oral Se va a replicar En la piel Y se va a replicar En la En el epiterio De las De las extremidades De los castos Es bastante Bastante Similar A la fiebra Sosa Aunque Miren que el virus Es diferente Y La transmisión Es diferente En humanos Colegas Y acá viene Lo interesante Estoy por ahí Leyendo Aunque no sé Por qué pasó No sé por qué pasa Cuando un humano Se contagia Estomatitis vesicular Más allá Más allá De formarse Aftas O de formarse De cítulas Da una enfermedad Parecida A la gripa En donde leí eso Decían que en humanos Causa algo Era así Influenza Like Vique Perdón Eh Vamos a abrir el teclado O sea Una enfermedad Parecida A la influenza Causa Una especie De gripa No sé Si será Porque el virus Se replica En humanos En el epitelio De la laringe De la trácea De los pulmones No sé Pero en humanos Causa Una enfermedad Parecida A una influenza Este virus Tiene exactamente El mismo mecanismo Que las cosas Se replica En las células Del estrato basal Y el estrato espinoso De la piel Y de los epitelios De la mucosa Generando Vesículas Que pueden romperse Y generar Aptas Y úlceras La diferencia Es que la estomatitis Vesicular Si le da A los caballos Y como pueden ver Acá en este poste Que me rodeé De una Universidad De Estados Unidos Tanto en bovinos Como en equinos Es bueno examinar Boca Labios En caballos En los sitios Donde se pone El cabezal También puede haber Úlceras Por la fuerza Que se le hace Al epitelio Y En las extremidades Lo único Que les digo Y eso si les digo Por experiencia propia Es que las lesiones De la estomatitis Vesicular No son tan graves Como las de la tos Y le dan A los caballos También Profe Señora La estomatitis Tiene Pues también es fusil No Cierto Tiene que Pero También se hace Fusil Sanitario No Cierto No 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 En la estomatitis No Como ella es Menos grave Que la tosa Y la morbilidad No es tan alta No se hace Fusil Sanitario Generalmente Esta enfermedad Pasa sola No es muy grave Esto es un reporte Es un artículo De un De una ¿Qué? De un foco De De estomatitis Vesicular Que hubo en Brasil Ven aquí Al caballito Como se le hacen Aquí las vesículas Y como acá Donde va el cabezal La piel se lastimó Bastante Y generó Estas ulcerotas Por eso es un caso Muy extremo Esa enfermedad No es tan grave Pero Se puede Confundir Macroscóficamente Con actor ¿A qué voy? Generalmente Cuando hay ganaderías De carne Tienen caballos O al menos En el llano Que se manejan Ganaderías De carne Extensivas Tienen ganado Para que los vaqueros Les echen Un vuelto Tienen caballos Para que los vaqueros Les echen Un vuelto Al ganado Y lo organicen Y lo muevan De lote Y todo eso Si algún día Usted llega A tener un problema De úlceras Y vesículas En los animales Y los caballos También las tienen Por eso no piensa Mucho en estomatitis Vesicular Acuérdense Que también Da por temporada Principalmente En invierno Si tienen problemas Con moscas O con sancudos También piensen Pero si le da A las vacas Y ven que las vacas Están graves No comen Tienen astas Que recientemente Han comprado Ganado de Venezuela Uno no está Extento de negocios Ni de nadie Tiene unos compañeros Que compraban Medicamentos En Venezuela Y los envían Acá Y trae al negocio De ellos Pronto alguno De ustedes Algún día Compre ganado En Venezuela Y los traiga O Bueno no sé O termine trabajando Por allá En la zona de frontera Ahí tengo un amigo Que estudió conmigo Que terminó Está trabajando En Puerto Carreño Eso queda en la ñoña Eso queda lejísimo El mal Se lo trajo En el ICA Allá Y es uno De los que vigila Eso A lo mejor Algunos de ustedes También Les sale trabajo En eso O sospechan De astosa O de estomatitis Vesicular Recuerden Que la estomatitis Le da a los caballos Que la astosa No Y la estomatitis Es más leve Y acá Hasta donde yo sé No se usa El cursito sanitario En varios De los libros Que No Me va a preguntar Algo Perdón Ah no Profe Termin Yo estoy aquí Como un camión Hablando así Y Si tienen dudas O algo En varios de los libros Que consulté Muchachos Mencionaban que Diferenciar la astosa De astomatitis Hacia ojo Es difícil Y siempre Recomendaban Hacer pruebas De laboratorio Entonces Para la astomatitis Vesicular También se puede hacer PCR Ailamiento Viral ELISA O Inmunotorefencia Para detectar Antígenos Virales Generalmente Las muestras Se toman De las Vesículas O de las Aptas Que se generen O de las úlceras Que se generen En la lengua En la piel Pero Lo que sí nos Recomendaban Eran tomar Muestras de sangre Para Aislamiento Viral Ya que Como La virgenia Esa enfermedad Es bastante Corta Puede que No se encuentre El virus Entonces Que son Discopos De las lesiones Fulcerativas O vesiculosas De la Cavidad oral De la lengua De la piel O se pueden Tomar Tejidos Que se caigan O que estén Desvitalizados Para mandar A Aislamiento Viral Cuando uno Manda muestras Para Virología Las puede Congelar Para virus Se congelan Las muestras Los virus Resisten La congelación Las bacterias Si no Y para Histopatología Menos Entonces Se toman Muestras Para Aislamiento Viral Congeladas Bien bonitas Para PCR También Y listo Luego ¿Qué va con La estomatitis Vesicular Colegas? Profe Yo recuerdo Cuando vimos Esa enfermedad En inmunología Y que nos Hablaban De que Las vesículas En los miembros Principalmente Se daban En los anteriores Pero era más Porque ellos Se rascaban Con esos miembros Que casi no Daban los posteriores Eso también Puede tener razón Muy bien Cualquier Trauma O cualquier Ejercicio Que se haga Sobre ese epiterio Que esté débil Va a predisponer A que Se rompan Las vesículas A que se Generen las úteras Entonces Es una muy buena Explicación Hermano Bien Muchas gracias Profe Las muestras De sangre Hace decir Que en este caso Estomatitis vesicular No se puede dar Porque la viremia Es demasiado corta Pero en el caso De que es un poquito Más prolongada Esa viremia ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer Un diagnóstico Por medio De toma de sangre? Yo lo que leí Es que En la mayoría De casos Salía negativo Hay algunos casos Que salían positivos Pero que en la mayoría De casos Salían negativos Porque ya había pasado El punto de viremia Y no se lograba Detectar el virus Entonces No es que se pueda Sino que es difícil Y es mejor En esos casos Tomamos clicas Para aislamiento viral O para PCR Gracias A ustedes Listo Si no hay más dudas Espere un momentico Que voy a servir Fugo A mis casos Que ya tengo Acabó Que no me quedo Sin vos Y seguimos hablando Aquí de las infecciones Para postil Tomé Hay un descanso De dos minutitos Que no veamos No 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 Gracias por ver el video. 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 En bovinos me va a causar estomatitis papular bovina, se llama la enfermedad. Y en ovinos me va a causar una enfermedad llamada estima contagiosa. Ambas enfermedades son similares y son causadas por los parapoxvirus. En este caso los parapoxvirus son virus ADN de cadena doble con envoltura, son virus grandes de la familia poxvirile y el género parapoxvirus. Eso se parece un poco a lo que uno conoce como varicela, ya que hoy todo arranca con un animal que está infectado. Y estas células que están acá que se van a descamar al ambiente, que se van a liberar al ambiente, van a estar llenas de virus. Y en el momento en el momento en que un animal se contagie con esa descamación o tenga contacto directo con un animal infectado, se va a contagiar del virus. El virus entra y se replica directamente por contacto directo en las células del estrato basal y el estrato espinoso de la piel de la cavidad oral y también puede infectar la mucosa de la cavidad oral. Puede infectar tanto la boca como la piel de los labios. Incluso si un animal que tenga esto, mama, también puede infectar la glándula mamaria de la madre por contacto directo. A medida que el virus se replica, en el estrato basal y en el estrato espinoso de la piel, va a generar pequeñas bolitas llamadas pápulas. Acuérdense que cuando son chiquiticas se llaman pápulas, 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 pápulas. En algunos casos, esas pápulas pueden sobreinfectarse, llenarse de pus y ya no se llaman pápulas, sino que se llaman pústulas. Pápulas, cuando tienen edema, si hay pus, pústulas. Pápulas, como pueden ver acá, las células infectadas por el virus desarrollan degeneración hidrópica, se hinchan. Mirenlas acá. Tanto las del estrato espinoso como las del estrato basal, miren que acá se ven más claritas, están hinchadas. A medida que crece, se estallan, sufren necrosis y todo este, acuérdense que la degeneración hidrópica es por entrada de agua a la célula. Toda esa agua, pues se va a acumular dentro de la epidermis y me va a formar las pápulas. Me dicen si voy muy rápido, si de pronto alguien me entiende. Esta esencia de patología es muy fácil. Contacto directo entre animales o por escamación. El virus se reaplica en las células del estrato basal, el estrato espinoso. Las células les da degeneración hidrópica, mueren. Esa agua se acumula y forma pápulas. Y si hay sobreinfección, forma un fiesto. Generalmente, para que se desarrolle la enfermedad, tiene que haber cierto grado de compromiso de la inmunidad. Y esta enfermedad afecta principalmente a animales jóvenes inmunocomprometidos. Y ahora yo les pregunto, para salir del modo audiolibro. ¿Qué predispone a que un rumiante joven tenga compromiso de la inmunidad? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver la madre? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando un animal joven, bueno, separable de la madre le genera estrés. Eso es verdad, eso puede ser una causa. También, cuando no consumen calostro, o cuando no consumen suficiente calostro, o en algunos casos en que el calostro es de mala calidad, eso predispone a que el animal no desarrolle una buena inmunidad y se genere esta enfermedad. Al igual que con las otras enfermedades virales, la principal complicación es que hay una sobreinfección bacteriana, principalmente por estafilococos o estrésococos. Macro, se ven así. En casos leves, se ven las pápulas en el rostro, en los soyares, en la cointura labial. Y en casos más graves como este, puede afectar también parte de la nariz y la órbita del ojo. Acá no se ve. Y en casos graves, puede también generar palatitis o estomatitis. Profesor, ¿me puede repetir las zonas, por favor? Claro que sí. En casos leves, puede formar pápulas en los soyares o en la comisura de los labios. Como acá o como acá. En casos más graves, puede, aparte de comprometer la comisura de los labios y la nariz, puede también comprometer la órbita del ojo. Y también puede generar palatitis y estomatitis, en caso que el virus se replique en el epitelio de la cavidad orá. Algo interesante de esta enfermedad es que es zoonótica. Y si ustedes llegan a manipular un animal que tenga esto, y tienen una herida abierta y están estresados o inmunodeprimidos por alguna razón, se genera algo que se llama ovos. No encontré cómo se le llama esto en español. Yo lo leí en inglés y me puse a buscar y no encontré como una traducción para esto. Simplemente le dejan como ovos y ya. Y básicamente se van a formar pápulas, pústulas y nódulos en las manos y en el sitio donde haya tenido contacto con el virus. Entonces, siempre que ustedes manipulen animales, muchachos, pónganse guantes. Ya no sé, la gente le da pereza ponerse guantes. Y ustedes no saben la cantidad de cosas que se les puede pegar. Allá en mi universidad hay un auditorio que se llama Auditorio Gustavo Fargo, que es en honor a un majefe profesor de la universidad. Y el tipo se murió de listeriosis, que es una enfermedad que afecta al cerebro. Y el tipo se contaminó, se le pegó de un perro por no usar guantes. Entonces, no sean conchudos y siempre tengan guantes a mano. Entonces, en este caso se les puede pegar y es zoonótico. Listo. Ah, yo les conté que tengo por ahí una muestra de unos ovejitos que unos coleguitas tomaron acá unos compañeros suyos. Ese caso me tiene aburrido porque yo creo que es ectima, pero algo que se me olvidó contarles es que cuando hay ectima contagioso se forman cuerpos de inclusión. Recuerden, muchachos, que los cuerpos de inclusión, ya les comenté también, les alcanzé a explicar eso el semestre pasado en clase, clase, si no estoy mal. O no me acuerdo si fue en un video, no me acuerdo. Los cuerpos de inclusión son proteínas virales que quedan ya sea en el núcleo o en el citoplasma después de que un virus se replique en una célula. Entonces, yo por ahí tengo la lámina, así que le busco cuerpos de inclusión, no se los he encontrado, apenas saqué el caso y me llegue la cámara para el microscopio de lobo, lo quiero ver con ustedes. Bueno, vamos a hablar de patologías bacterianas. Estas son fáciles. Y vamos a empezar hablando de la disperia de los perneros. Esta enfermedad en esencia es una necrobacilosis. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así? ¿Qué es una necrobacilosis? Sencillo. Las infecciones por esta bacteria, por esta señorita que se llama Fusobacterium necroforum, se llaman necrobacilosis. En este caso, esta bacteria, que son bacilos largos o bacterias filamentosas, por eso se llama Fusobacterium, parecen hilos. Son bacterias, son bacilos largos o bacterias filamentosas gram-negativas, aneroias estrictas. Pero ¿qué es lo interesante? Que ellas son a distancia normales de la cavidad oral y del tracto respiratorio superior. Ellas viven ahí. Ahora, ¿qué creen ustedes que tiene que pasar para que una bacteria que vive ahí, que normalmente vive ahí, genere este tipo de infección? Una inmunosupresión. Una, una inmunosupresión. Bien, ¿qué más? Alguna lesión. Muy bien, alguna lesión. Y es que justo eso es lo que pasa. Cuando hay animales con fibrastosa, con estomatitis desicular, o por ejemplo, el pasto está muy rugoso y se formó una lesión en la cavidad dorada, en el paladar, o en caso, por ejemplo, también que los pezones no estén limpios y el cernero mame esos pezones todos cochinos, así todos negros, también puede aumentar la carga bacteriana, pues en caso de una inmunosupresión, este fusobacterium, que es oportunista, infecta la lengua, infecta la laringe, causando glucitis y la licitis, y la característica de esta bacteria es que ella causa una necrosis de licuefacción severa. Ese fusobacterium es bravo para hacer necrosis de licuefacción. Entonces, la lesión se característica en la formación de una pseudomembrana de fibrina y de material casedificado. Acuérdense que la casedificación es... Sí, listo. Acuérdense que la casedificación es pus deshidratada. Entonces, las lesiones de la histeria de los cerneros son pseudomembranas de fibrina y presencia de material casedificado en lengua y laringe. Estos cerneros tienen dificultad y dolor al mover la lengua, al mamar, y pues no comen y empiezan a perder peso. Al micro, lo que se ve es necrosis de licuefacción y fibrina, toda la que ustedes quieran. Es un corte de laringe. Todo esto que está azul, vasófilo, es pura necrosis de licuefacción. Y esto que está acá es hemorragia con fibrina. Y también se ven las colonias de bacterias filamentosas como acá, son bacterias alargaditas, o acá con esta tensión, esto parece que es un gramo. Listo. Esta enfermedad es muy fácil. Acuérdense, fuso bacterias, un habitante normal, inmunosupresión, lesiones, pezones sucios, aptosas, tomatitis vesicular, la bacteria se infectan, libera acidurina, pus, material caseificado, y se forma una pseudo-membrada en la lengua y en la laringe. Listo. Vamos con esta. Lengua de madera o actinobacilosis. Esa enfermedad se parece un poco a la histeria de los primeros. Pero es causada por otro microbio. Profe, ya cambiaste de diapositiva. Sí, dice ahí lengua de madera o actinobacilosis. ¿No le sale? No. Profe, no sale en la diapositiva de disteria. Listo, vamos a ver. Va a salir un momentico, no se me asusten, gracias por avisarme. Vamos a ver otro acá. Profe, ya había salido. Ya no, ya. Ya se salió usted. No importa, solo de menos. Eso está bien que me avisen. Que la idea es que yo soy enemigo de meterle texto a las diapositivas. Entonces, lo que más me interesa es que vean las fotitos y las imágenes. Bueno, ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, seguimos con la lengua de madera. Esa enfermedad, como les contaba, se parece un poco a la histeria de los perneros, aunque es causada por actinobacillus limerensis. Al igual que con el fusobacterium, el actinobacillus es un habitante normal del tract de la cavidad oral. Son bacilos, son cocobacilos, realmente. Más que bacilos pequeños, son cocobacilos, son gramnegativos, bla, 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 bla. ¿Qué me interesa? Que recuerden que son habitantes normales del tracto respiratorio superior y del tracto digestivo. Y como toda bacteria gran negativa, el hipoporizacario, la cápsula, toxinas, etcétera, son las que causan el título, las que causan la necrosis. Acá lo mismo. Acá enfermedades virales de base como la tosa, la estomatitis vesicular, algún trauma principalmente con el pasto, un pedazo de pasto que se entierre, un cuerpo extraño que se entierre en la base de la lengua. Va a permitir que esta bacteria coloniza. El problema es que esta bacteria tiene una ventaja, es que ella se disemina rápidamente por el tejido, por los tejidos blandos, causando celulitis, causando estomatitis, en caso que invada la boca, pero principalmente causa glositis, que es inflamación de la lengua. Además, también tiene la capacidad de diseminarse por vasos linfáticos, causando linfangitis y linfadelitis. Entonces, un cuerpo extraño, una enfermedad viral de base, un trauma, permite que la bacteria entre, colonice tejidos blandos, causa necrosis de la lengua, de la cavidad oral, pero también puede invader vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Esta bacteria tiene un problema y es que es de difícil eliminación. Ella se resiste a la apagocitosa. Entonces, al micro se van a formar granulomas. Acuérdense ustedes por patología uno que los granulomas son un tipo de lesión que están compuestas por macrófagos que están tratando de rodear o de aislar un agente etiológico que no se deje eliminar. Van a formarse múltiples granulomas y se va a formar abundante tejido de cicatrización o tejido de granulación. Esa proliferación de tejido de granulación de tejido cicatrizal junto con los granulomas es lo que hace que la lengua se hinche así y se vuelva dura. Por eso le dicen lengua de madera. Otra característica de este actinobacillus es que ellos hacen algo que se llama fenómeno de esplendor ecoplus. Ahí está escrito para que lo anoten. No les voy a enredar mucho la vida con eso porque ahí tiene que ver el azufre y unos complejos antígenos anticuerpos que no vale la pena mencionar. Lo que sí quiero que más o menos entiendan es que esta bacteria este actinobacillus tiene una capacidad muy, muy fuerte de estimular la liberación de anticuerpos. O sea, tiene una capacidad inmunogénica bastante fuerte. Entonces, básicamente ese fenómeno de esplendor de Hoplin que se ve como este halo brillante son depósitos de anticuerpos y de tejido necrótico que rodea a las bacterias. Este fenómeno de esplendor de Hoplin se da por depósitos de anticuerpos. Bacterias que tengan la capacidad de estimular la liberación marcada de anticuerpos. Y esta es una característica de la actinobacillus. Granulomas, tejido de cicatrización, esplendor de Hoplin en micro. Estas son las colonias de bacterias. Y en macro, pues, un aumento de tamaño hacia la base de la lengua. La lengua dura el animal no la puede mover y ya. Esta es muy parecida pero diferente que es la actinomicosis. Ojo que esto es actinobacillus y este es actinomisis. En español se llama quijada hinchada. en inglés, aquí la encuentra uno más fácil, es el lumpiyou. Y esta enfermedad causada por actinomisis boi es exactamente igual que la otra. El actinomisis es una bacteria muy interesante porque cuando la cultivan las colonias se ramifican y parecen mifas por eso ese nombre de mices mices siempre que uno escucha mices micosis hongos uno lo relaciona con hongos en este caso la bacteria la primera vez que la miraron antes de que eran técnicas moleculares y todo eso y ellos pensaron que era un hongo porque formadas estructuras parecidas hay que pasar a bacterias grandes y por eso le pusieron actinomisis después se dieron cuenta que era una bacteria pero pues ya se quedó así. Esta bacteria se caracteriza por causar infecciones crónicas y los actinomisetales como el actinomises y una hermanita que se llama Anocardia que más adelante la vamos a ver tienen la capacidad de evadir el sistema inmune y ya les voy a contar cómo lo hace acá es lo mismo una lesión en la boca un cuerpo extraño una puntilla hasta una enfermedad periodontal permiten que la bacteria entre atravese los tejidos blandos y el problema es que ese actinomises va avanzando va avanzando va avanzando y llega al hueso y causa periostitis o sea inflamación del periósteo y en casos más graves como este o como este causa osteomielitis entonces macro son lesiones en alto relieve ¿cómo? causa lo que preven periósteitis que la inflamación del periósteo y en casos más graves osteomielitis que la inflamación del hueso y la médula va a escribir aquí en el chat pues si se me perdió el problema con la osteomielitis es que los antibióticos casi no llegan a la médula ósea y en general eso termina en certicemia macro son lesiones en alto relieve en la mandíbula duras que impiden que la pobre va quita abra la boca eso le genera mucho dolor y micro los actinomicetales en este caso como el actinomice tiene una sustancia parecida al ácido micólico el ácido micólico es el que tiene las micobacterias las que causan tuberculosis que las protege de la apagocitosis entonces ellas simplemente van creciendo van creciendo van creciendo y al igual que en lactinobacillosis aquí también se forman granulomas y también se forma fenómeno de esplendor entonces la lesión macro y micro de ambas son muy parecidas solo que el actinobacillus afecta la lengua y el actinomice afecta el hueso de la mandíbula profe esa es como pues como tú dices que los antibióticos no llegan como a la médula eso es como si pues no se ocuparan como el lugar de la médula pero eso es que se ve como si se dañara el tejido o si lo atrofiara ajá todo eso es que también es muy interesante a medida que la bacteria empieza a degradar el hueso porque ella causa osteolisis hay pérdida del tejido ocio exactamente hay atrofia y hay pérdida del tejido ocio muy bien listo muchachos fin de las patologías bacterianas de la cavidad oral ahora vamos a hablar de las enfermedades inmunomediadas de la cavidad oral y para salir un poco de los grandes animales vamos a hablar de pequeños esto es supercomún yo de esto si he visto varios casos y es que hay algo en los casos que se llama el complejo granuloma eosinofilofelino esto es un grupo de patologías en que está el granuloma eosinofilofelino la placa eosinofilica felina así haciendo en el chat y la úlcera indolente felina esas enfermedades se caracterizan por la filmación de placas en este caso o en este caso úlceras que se forman en la unión mucocutánea o sea se arrancan en la piel y profundizan hasta comprometer la encía arrancan acá y avanzan hasta la encía generalmente son gatos que no comen que están decaídos que tienen hipercalivación y cuando no les realiza la cavidad oral les encuentra esas lesiones al micro y acá viene lo interesante esta enfermedad se caracteriza por una infiltración severa de eosinofilos 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 muchos eosinofilos diseminados por la piel y por la mucosa en algunos casos inclusive estos eosinofilos son rodeados por macrófagos formando granulomas que llenos de eosinofilos o sea granulomas eosinofilos la causa no se sabe exactamente sin embargo lo que más se cree es que sea una reacción de hipersensibilidad o de alergia ¿a qué? al alimento o una alergia a las mismas bacterias de la microbiota de la boca esas son las dos hipótesis que se tienen de esta enfermedad eso le da a gatos de cualquier edad pero es más común en gatos adultos ¿listo? úlcera complejo granuloma o sinófilo o sinófilo felino úlcera indolente o placa o sinófila felina macro lesiones que se continúan desde la unión mucocutánea y de la piel del labio hasta la anguilla y micro infiltración de osinófilos y granulomas eso también es súper común en gatos eso también he visto casos macro tengo por ahí láminas micro esperando que me llegue la cámara y nos ponemos a ver láminas que es la gingiroestomatitis linfocítica plasmosítica felina o linfoplasmositaria felina lo mismo son animales que al igual que el otro gato tiene mal olor en la cavidad oral no comen están decaídos la mucosa oral severamente enrojecida principalmente alrededor de la ansía y esa enfermedad se caracteriza porque como lo dice el nombre hay un infiltrado severo de linfocitos y de células plasmas estas chiquitas redonditas oscuras son los linfocitos estas un poco más amplias como estas o como estas son las plasmas en este caso también la etiología es idiopática o sea no se sabe por qué lo que sí se sabe es que en muchos de estos gatos se han hecho pruebas y han salido positivos para calisivirus para leucemia y o inmunodeficiencia felina entonces lo que se cree es que debido a que hay una inmunosupresión o un inmunocompromiso de base puede haber una proliferación o un sobrecrecimiento de la microbiota de las bacterias de la cavidad oral que genera esa inflamación o lo otro es que sea una intolerancia a la microbiota o sea al sistema inmune debido también muy posiblemente a una afectación por los virus que les mencioné no reconoce adecuadamente las bacterias de la cavidad oral y genera una respuesta inflamatoria entonces esas son las dos propuestas o que sea un sobrecrecimiento de la microbiota por inmunodepresión o una intolerancia al sistema inmune frente a la microbiota de la cavidad oral que les recomiendo cuando tengan un gato así tomen la muestra para histopatología porque es que esto no solo compromete la lengua y los labios y segundo mientras les llegue el diagnóstico de histopatología háganle pruebas de SNAP de esas de CASE para leucemia y inmunodeficiencia y unas pruebas para calicidirus y para ERC después cuando miremos tracto respiratorio superior les va a aplicar a mayor profundidad el calicidirus perino y el reactivirus perino esto le da a los gatos adultos a los gatos jóvenes no he visto que les den y a los gatos viejos y la última para acabar las enfermedades inflamatorias de la boca son las úlceras uremicas no se me emociona en crítica seguimos con otro minitema y rápido ¿qué creen que significa uremia y por qué se causa la uremia? pero urea en sangre y lo más probable es que haya un problema renal muy bien hermano la uremia como dice el compa tiene toda la razón se da por falla renal y se acumula urea en la sangre cuando los animales sobre todo perros viejos cardiópatas o gatos viejos cardiópatas tienen falla renal es común que se formen úlceras en la boca son conocidas como úlceras uremicas aparte hay algo que escriben en clínica pacientes cardiópatas sí lo que pasa y eso también lo vamos a ver después animal que esté cardíaco animal que tenga insuficiencia cardíaca es un animal que va a terminar con falla renal siempre que el corazón se dañe termina el riñón afectado porque no le va a llegar suficiente sangre al riñón y después como mecanismo de compensación esos animales desarrollan hipertensión llegándole todavía menos sangre al riñón y terminan en falla renal siempre que el corazón se daña termina dañándose el riñón siempre muchachos entonces en perros viejos cardiópatas generalmente o en gatos viejos cardiópatas generalmente va a haber falla renal y a medida que la falla renal avance se van a generar uremia y estas uriceras hay algo que los clínicos llaman aliento amoníacal o aliento urémico ¿qué les indica a ustedes eso? ¿ustedes le examinan la boca a un animal y a qué le duele? aúrea a orines exacto a animales ustedes examinan la boca y le duele la boca y tiene un olor fuerte como a chirrinche como a orina eso también es muy indicio una animal con úlceras y la boca le duele a como a ácido como a orina de una vez tomenle muestras de pruebas para el riñón cualquier bicho que le llegue con la boca llena de úlceras sobre todo bichos viejos háganles pruebas de función renal no se sabe exactamente cuál es la causa de que se formen esas úlceras pero hay varias propuestas una es que haya urea debido a esa uremia que se libere urea también en las glándulas salivares esa urea que se libera en la saliva debido a la misma uremia del paciente se piensa que las bacterias de la cavidad oral la desdoblan y la convierten en amoníaco y ese amoníaco es cáustico para los tejidos esa es una de las explicaciones de las úlceras que debido a la uremia se acumule urea en las glándulas salivares se liberen la saliva y que las bacterias de la cavidad oral conviertan esa urea en amonio y ese amonio es cáustico para los tejidos y causa necrosis la otra propuesta voy a tomar un poquito de jugo ya la otra propuesta colegas es que esa urea se acumula en los vasos sanguíneos se genere ruptura y necrosis de los vasos sanguíneos generando pequeños infartos en la cavidad oral que es lo que me generaría la lo que me generaría la las úlceras esas son las dos propuestas o urea en glándula salivar o y desdoblamiento de la urea en amonio que es cáustico o que se deposite urea en los vasos sanguíneos causando ruptura y necrosis de los vasos sanguíneos e infartos que causarían la necrosis del tejido epitelial de la boca y la suya profe no es más probable que sea esa teoría del desdoblamiento y pues la conversión a amonio que la otra porque esa no sería como más sistémica pues porque focalmente en la boca eso es una buena pregunta y es que en casos de uremia también hay úlceras en el estómago en el esófago e incluso en el intestino hermano eso es una preguntaza y usted ahí se me adelantó un poco al tema pero cuando hay uremia también se generan úlceras en otros lados entonces por eso se tienen las dos propuestas bien y listo colegas acabamos pero no se me emocionen mucho vamos a discutir un tema en 10 minutos no nos demoramos nada que son las neoplasias de la cavidad oral nos queda por ver la otra clase de dientes y glándulas salivares y salimos de boca bueno primero ojo con esto esa palabra de pulis muchachos es una palabra que se usa mucho en clínica pero que no tienen sí un significado así pelado ¿a qué oye? a veces me llegan muestras de masas de cavidad oral y en el formato que yo manejo para recibir las muestras que recibo pues yo pongo un cabezote donde va el nombre del propietario el animal raza edad sexo todo eso pongo también diagnósticos diferenciales o diagnóstico presuntivo de clínico y pues una historia del animal uno puede sacar diagnóstico así sin mirar sin historia ni nada la historia es importantísima y los colegas ponen épulis ponen que sospechan de un épulis un épulis es todo y es nada la palabra épulis simplemente indica que hay una masa en la boca esto es un épulis esto es un épulis esto es un épulis son lesiones son lesiones diferentes pero que todas son épulis porque épulis es una palabra inespecífica súper inespecífica si ustedes dicen en sus historias clínicas que hay un épulis está bien porque están diciendo que hay una masa pero pues si dentro de sus diagnósticos diferenciales ponen épulis pues no me están diciendo nada me están diciendo que hay una masa en la boca pero es que una masa en la boca puede tener 500.000 causas entonces ojo con esa palabra épulis que es más una palabra clínica para descripción que un diagnóstico es como con la palabra pólipo si ustedes por ejemplo las niñas dicen que tienen un pólipo en el ovario o un pólipo en el útero les están diciendo que tienen una bolita en el útero nada más puede ser una blándula que tenga hiperplasia puede ser un tumor puede ser tejido de granulación un pólipo una bolita súper inespecífico lo mismo con épulis entonces un épulis es todo y es nada no está mal pero pues no dice nada hay una neoplasia que es muy común que se genera de las células primitivas del diente que se llaman ameloblastos ameloblastos de todas maneras acá en el chat son células precursoras de los dientes ¿vale? a veces en los animales adultos que da por ahí uno que otro ameloblastos que no se desarrollan les da la bobada y forman neoplasia y se llaman ameloblastomas por definición los ameloblastomas son neoplasias benignas y suelen originarse acá en la mandíbula o en el macilar entre los dientes entre los dientes el problema con esta neoplasia colegas es que aunque por definición es benigna y no va a ser metástasis el problema es que va infiltrando el hueso y va causando osteolisis y si no me creen acá miren esta imagen esto que saca el hueso por histología el hueso debería venir así pero esto que es la neoplasia está que se mete se mete se mete se mete y se mete se está causando osteolisis se está rompiendo el hueso y se va metiendo pero de cual fue la palabra que dice osteo que osteolisis el problema con esa neoplasia es que causa osteolisis muchachos y puede infiltrar el hueso que les recomiendo yo de todo corazón en bien que les llega un paciente así con una masa focalmente extensa que crece entre los dientes y compromete el hueso maxilar o mandibular primero la recomendación de siempre muestra la paristopatología para saber exactamente que es y segundo radiografía no sean perezosos yo sé que es difícil pero ustedes lo pueden remitir para la radiografía para que miren que grado de compromiso óseo y que grado de osteolisis hay porque en casos muy graves de estos ameloblastomas o cuando ya están muy avanzados toca quitar un pedazo de la mandíbula hacer una mandibulectomía y eso es bastante complicado en caso que el tumor se deje avanzar mucho entonces ameloblastomas neoplasias originadas de tejido primigenio de los dientes masas focalmente extensas duras entre los dientes que pueden comprometer el hueso y aunque son benignas el problema es que infiltran el hueso esto es súper común y es una hiperplasia gingival gingival reactiva o hiperplasia fibrosa esta lesión se caracteriza por ser únicamente de la angía y de tejidos blandos y de ser focalmente extensa y aparecer en varios lados a la vez por ejemplo puede aparecer en el maxilar superior a la vez puede estar en la mandíbula inferior son lesiones carinosas focalmente extensas que aparecen en múltiples lados que macroscópicamente se pueden confundir con neoplasia la principal razón de aparición de estas hiperplasia es por traumatismo o lesión crónica en la angía es muy común en perros y ¿por qué creen ustedes que a un perro le puede dar eso? por comer huesos o los que comen palos cuando uno los saca pasear pues que se lastiman la encía muy bien generalmente se lastiman la encía con cuerpos extraños como palos huesos juguetes bueno etcétera hay perros que le dan la bobada de poner a morder todo esa es la causa más común otra causa tiene que ver un poco con la posición del mamandíbula y del maxilar ¿cómo se llama cuando la mandíbula y el maxilar no están correctamente posicionadas? que lo discutimos la clase pasada cuando estábamos hablando de maloclusión muy bien maloclusión la maloclusión en cualquier animal puede llevar a que se desarrolle hiperplasia fibrosa entonces si tienen animales que tengan historial de que juegan con huesos con palos o con maloclusión o ya en un caso de enfermedad periodontal que vamos a ver la próxima clase esto predispone al desarrollo de hiperplasia fibrosa es bueno hacer esta patología siempre que puedan para que no la vayan a confundir con una neoplasia con una meloblastoma por ejemplo que es lo más común y se caracteriza por necrosis del epitelio de la encía e infiltrado leucocitario severo esto es lo que permite descartar esta este hiperplasia gingival de una de una neoplasia profe me repites por favor es un micro al micro hay un infiltrado linfocitario severo y hay ulceración de la encía y también ya que me hizo acordar hay proliferación de tejido de granulación o tejido cicatrizal que es el que hace que la encía tome este aspecto entonces linfocitos úlceras y tejido de granulación al micro esto yo creo que no tiene misterio es un papiloma oral causado por el papiloma virus puede ser canino puede ser bovino en caso de los bovinos y también hay papiloma virus en gatos pero yo nunca he visto un caso de eso este papiloma virus causa papilomatosis o papilomas orales que son neoplasias a forma de coliflor o a forma de papila cada una de esas cositas es una papila una papila una papila una papila papilas 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 este virus muchachos causa daño al ADN de las células del estrato basal y el estrato corneo haciendo que se repliquen de forma desorganizada y formando estas papilas esto suele presentarse en animales inmunocomprometidos por ejemplo perros desnutridos llenos de parásitos igual en bovinos también llenos de parásitos aunque si el animal recupera su estatus inmune esa enfermedad es autolimitante y desaparece sola por ahí está ese mito de la autovacuna que en algún momento les van a explicar o les van a contar yo 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 no creo en eso ya cada quien a medida que pase el tiempo mira si cree o no cree en la autovacuna les dejo la duda que alguno quiere leer de ese cuento de la autovacuna entonces macro se van a formar estas lesiones a forma de papilomas forma de coliflor micro pues se va a hacer lo mismo esas proyecciones papilares algo interesante es que si el animal está muy inmunosuprimido y esto hay muchos reportes el papiloma puede convertirse en carcinoma esto no es común pero hay reportes y puede pasar esto papilomatosis oral perros y bovín por papilomavio y esta es la última y esta es la que más quiero que me pongan cuidado ya si están cansados aburridos necesito que me pongan cuidado en esta esta es mega importante están los melanomas orales acuérdense colegas que las células que le dan pigmento a la piel y a las mucosas se llaman melanocitos tienen un pigmento que se llama melanina y cuando hay neoplasias de estas células si son benignas se llaman melanocitomas y si son malignas se llaman melanomas que me interesa de esto estas neoplasias son supremamente agresivas los melanomas son de los tumores más agresivos que hay en todo el universo de todo el mundo mundial en caso que algún día le llegue un paciente sobre todo perros viejos o gatos viejos pero es más común en perros con una bola negra en la cavidad oral asústense porque de esto en unos pocos días pasa a esto son supremamente agresivas y cuando ustedes miren esto muy posiblemente tengan metástasis en pulmón ya entonces perro viejo que les llegue con masas negras en la boca de una vez tienen que quitárselas mandarlas a histopatología en caso que les confirmen que sea un melanoma de una vez el pronóstico es malo casi ni con quimioterapia sale muchachos la posibilidad de recuperarse es de menos del 5% es un pronóstico bastante bastante malo y en estos casos yo recomiendo mucho hacer radiografía tórax para que harían ustedes radiografía tórax en un caso de estos para evaluar la metástasis profe ay muy bien su masas es una señorita muy pilota claro que sí mientras usted ve esto ese animal ya tiene metástasis en los pulmones son súper súper agresivos y si puede también radiografiar cabe ahora a ver si no hay invasión de huesos al micro pues como ustedes ven acá son muchas células negritas llenas de melanina invadiendo epitelio invadiendo tejido conectivo lámina propia vasos sanguíneos todas ellas invaden todo son súper súper agresivas y listo muchachos eso es hoy me moró un poquito más de lo normal pero quería dejar todo listo yo no voy a llamar lista tengo pereza llamar lista el tiempo no nos da entonces nada nos vemos el el martes a a a a a ¡Gracias!